Ahora emesista y le pido al equipo que nos grave, a la priista y ahora emesista, a la muy legendaria Ivonne Ortega, hacer un posicionamiento a nombre de su partido, en el que habló de sororidad, de unión. Esto mientras legisladoras de todos los partidos coreaban el ya muy conocido presidenta, algo que pues es muy muy interesante, en medio de críticas de personajes como Elito Moreno, que seguramente vendrán del Partido Acción Nacional también, ahora hay que esperar lo que vayan a mencionar por ahí. Pero efectivamente tendríamos que rescatar lo que lo que pues está, esto que plantea el maestro Rebelo. ¿Tú qué opinas, Paco? ¿Qué opinas de esta sororidad y de esta nueva realidad para los mexicanos en cuanto al poderío que tienen evidentemente estas mujeres al frente con las riendas muy muy fuertes? Mira, Toño, es bien interesante porque a partir de hoy, necesariamente y desde la cabeza, desde Claudia Sheinbaum Pardo hacia abajo, en el Congreso de la Unión van a tener mucho trabajo sobre eso. Entonces, ¿cómo rompes una sociedad patriarcal construida históricamente? ¿Cómo somos eso? Somos un país patriarcal que de pronto va a cambiar. Ciertamente tenemos algunos años, pero es la primera vez que tenemos alguien al mando que representa otra cosa, otra visión, y hay que romper con esa sociedad patriarcal que nos inculcaron, en la que nos educaron. Tenemos un ejército que tiene cuatrocientos, discúlpame, quinientos cuarenta y uno, quinientos cuarenta y dos generales, pero solo tres mujeres con ese grado. En la Marina estamos igual, tenemos solamente dos mujeres con el cargo de grado, discúlpame, no cargo, el grado de almirante, de almirante, el almirantazgo, es decir, son sociedades patriarcales, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea que pertenece al Ejército Terrestre, o la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo rompes con esa sociedad? Para mí, el desencuentro último o más reciente con España es parte de eso. Es parte de eso, tienes en España una sociedad patriarcal histórica, arraigada, una sociedad franquista todavía, ultraconservadora, si bien es cierto que hay amplios sectores de España que son de izquierda, que son progresistas, aquí tenemos una sociedad patriarcal histórica. patriarcal, entonces, ¿cómo rompes con eso? Que ese es otro reto, no solo de la Presidenta de la República, sino un reto de todo el Congreso de la Unión, de todo el Congreso de la Unión, decía Pepe, vimos a un cambio de poderes, o la entrega, recepción, cinco mujeres, un hombre, sí, pero no solo eso no es suficiente para romper con la educación tradicional, la educación histórica que tenemos, así que ese es un gran reto, Toño, romper la educación patriarcal que tenemos histórica, y eso va a ser bien interesante, va a ser bien interesante porque tenemos que cambiar no solo la familia, la escuela, la escuela, así que la educación es otro reto para romper con todos esta educación, hábitos, costumbres que tenemos que vienen de una sociedad patriarcal histórica, Toño y Pepe. Así es, hay mucho que enfrentar todavía en cuanto a pues esta falta de igualdad que existe, lo que sí es muy propositivo, queridos compañeros, es que pues el gobierno sea encabezado por una mujer por primera vez, la doctora Claudia Sheinbaum, sigue haciendo su posicionamiento el diputado Reginaldo Sandoval Flores, representando al Partido del Trabajo, pero nos llegó una noticia de último momento, y ustedes dos compañeros, bueno, pues son...